No puedo. Y te vas a poner este top, pero sin las tiras, en plan, la voy a meter así para adentro. Bueno, no puedo ahora mismo, pero... No puedo, pero... Vale, José, nadie te ha preguntado, hijo. En plan, me voy a poner así. Ah, no puedo. Pues yo con el blanco, yo también lo tengo y no puedo. Y puedes, pero te lo estira, ¿eh? ¿Tienes novio? Sí. ¿Te gusta que esté novio? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues sí, yo no voy a seguir viajar a donde tenías París. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? Y sí. ¿Tienes novio? Sí. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? Pero has vuelto, ¿no? Te puedo hacer melichis, cariño. Gracias por seguirme. Gracias por las rusas. Siempre, el se me ha roto y ahora no se puede no irme ya. Porque no se me ha roto. 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 Tienen que ser super finas. Es que me tendré que comprar porque no tengo. Pero bueno. Mañana, que el martes, me voy a ir a un primor. Me pasaré por el Vespa. Para... No se me ha roto. El hostess no. Me gusta ver si... ¿De dónde eres? ¿De Madrid? ¿Dónde vives en Madrid? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde compréis? ¿Dónde compréis? ¿Dónde os lo habéis comprado? 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 Ya, cariño. Pero es que yo no puedo porque... O sea, os lo juro que me ahogo. He dicho que las tiras sean... ¿12 euros? ¿4 euros? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.